Porque solo tu amor, solo tu amor, sana tu amor y me levanta, solo tu amor, solo tu amor, me da fuerza y me levanta. Mira si no solo tu amor, solo tu amor, solo tu amor, sana tu amor, sana tu amor y me levanta, solo tu amor, solo tu amor, me da fuerza y me levanta. Mira si no solo tu amor, sola tu amor, solo tu amor.